Una mujer perdió la vida trágicamente luego de que fue atropellada por la llanta de un tractocamión tipo tolva que transportaba alimento balanceado. Testigos oculares que presenciaron el accidente mencionaron que la causa de este se originó por el exceso de velocidad del conductor de un tractocamión marca Kingworth de color blanco modelo atrasado con placas de circulación número XC08033, de transporte de carga pesada acoplado a un remolque tipo tolva el cual transportaba alimento balanceado. Este no se percató que una mujer de manera imprudente intentó cruzar el boulevard Nuevo Oriente a la altura de la tienda Veana y Coppel. Lamentablemente la víctima, de nombre Anabel N., de 40 años de edad, de manera imprudente intentó cruzar el boulevard a unos metros de distancia del puente peatonal y no midió las consecuencias que podría originar. Al lugar del accidente llegaron paramédicos de protección civil del municipio de Tecamachalgo quienes brindaron la asistencia prehospitalaria. Sin embargo, la cabeza de la hoy oxisa quedó destrozada con la cinta asfáltica por las 29 toneladas de alimento balanceado de la pesada unidad que transportaba. Algunas personas dicen que la víctima se encontraba acompañada de su esposo y que este, al ver que había sido atropellada por la pesada unidad, intentó detener al conductor, el cual se dio a la fuga con rumbo desconocido. ¡Suscríbete al canal!